Durante la semana que viene se realizarán talleres de concienciación ambiental en las aulas de muchos colegios de la capital y un teatro musical de los ecovengadores que tendrá lugar el viernes 24 por la tarde en el anfiteatro de la Rambla. El objetivo es concienciar de la realidad del cambio climático. No solamente afecta a la emisión de los coches, afecta mucho el cambio climático o, dicho de otra manera, emitimos CO2 a la atmósfera con muchas de nuestras actuaciones diarias. La basura genera muchas emisiones de CO2 a la atmósfera. Depositar residuos en los vertederos al final y generar cantidades de residuos enormes generan emisiones de CO2 a la atmósfera. Y eso es algo que nosotros de manera directamente podemos, sobre lo que directamente los almerienses podemos influir. Y valga un dato. Para que nos haga ya reflexionar un poco, una tonelada de basura puede generar hasta 772 kilos de CO2. El sábado se llevará a cabo una limpieza colectiva del entorno de la Alcazaba, desde las 10 de la mañana, con salida desde la muralla Jairán. Terminará con fiesta gastronómica y musical de la mano del DJ Michael Maro, las versiones pop rock de la invasión o Maldita Nerea, que pondrá el broche de oro de esta fiesta medioambiental. Queremos despertar en los jóvenes, como he dicho antes, esa intención de cambiar tu forma de vida y un poquito acercarnos más a lo que es la conservación y el cuidado de nuestro medioambiente. Y en particular el de nuestra ciudad también, porque queremos que los almerienses sepan y los niños y los adolescentes sientan la ciudad como parte de su casa, como parte de su medioambiente. Y precisamente destinado a los más jóvenes, el domingo 26 a mediodía, el Parque de las Familias acogerá la resonante Basuban, que hará su labor ambiental enfocada a las familias.